Se da cargada y tal. Importante dónde quieren llegar, ¿vale? Concentrismo, mirar los puntos en vivo. Es una acción formativa, Empoderate, que consta de cuatro talleres que se van a desarrollar entre hoy y durante el mes de octubre, todos los martes, durante dos horas... ¿Todos los miércoles? Todos los miércoles, estábamos un miércoles, un jueves. Miércoles de 10 a 12. De 10 a 12. Y bueno, pues eso, daros la bienvenida por estar aquí y participar en este proyecto del Ayuntamiento de la Niña, el trabajo que tenemos desde el área de promoción económica del Ayuntamiento es trabajar también en el autoempleo, en el empoderamiento de la mujer y en desarrollar políticas activas para que favorezcan el autoempleo. Presentaros aquí a vuestra formadora, que se llama Verónica, que es coacha ejecutiva, es una gran profesional, con la que yo he tenido la suerte de dar formación y os puedo asegurar que nos va a dejar indiferentes y que va a haber una vez y un después de trabajar con ella. Y bueno, aprovecho también el momento para deciros que el Ayuntamiento ha puesto en marcha también unas acciones de emprendimiento para una convocatoria de ayudas a emprendedores que están publicadas, las hemos publicado ahora mismo en el boletín, se publicarán posiblemente en dos o tres días, que es para acciones de creación de empresa, una ayuda y un aporte económico para favorecer el autoempleo. Aprovecharé que ya está aquí para la semana que viene que tengáis la convocatoria y la veáis por si tenéis interés en solicitarlo. Empezará la convocatoria en dos, de 2 de octubre a final de octubre. Y cualquier proyecto de desarrollo que hayáis realizado durante el 2018 o una idea de negocio que tengáis, que seguro que os va a motivar y la vais a poder desarrollar con ella. Y bueno, os dejo con Verónica, que os va a explicar un poquito cuál es el procedimiento de los talleres y gracias por asistir. Claro, de lo que se trata, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidas. De lo que se trata es aprovechar esta iniciativa del Ayuntamiento de Guarnamar a la hora de estos cuatro talleres que vamos a tener. Este primero se llama Fijando rumbo a destino, donde lo primero que tenemos que saber es dónde queremos ir, dónde queremos llegar, sino que nos pasará un poco como Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega al árbol donde está el gato y le pregunta al señor gato, hay varios caminos, ¿qué camino tengo que elegir? ¿Dónde vas? No lo sé. Pues entonces no importa, ¿verdad? Entonces tenemos que marcar el primer paso, que es donde quiero llegar. Para eso tenemos que analizar también dónde estoy, qué recursos tengo, qué habilidades, qué competencias, qué capacidades. El segundo taller realmente es claves y habilidades para conseguir ese emprendimiento, motivación, actitud, disciplina, constancia, todas esas cosas, trabajo en equipo, liderazgo, todas estas cosas que nos necesitamos en la mochila para ir sacando recursos. Siguiente, necesitamos visualizar ese futuro y luego ya, por último paso, hacerlo realidad, llevarlo a cabo, pasar a la acción. A mí me gusta lo primero de todo, y antes de presentarnos, que entendamos qué es el coaching y cómo nos puede ayudar este proceso que se basa principalmente en la metodología coaching, en conseguir nuestro objetivo, ¿vale? Entonces para eso realmente sabemos lo que es el coaching y las preguntas básicas, etcétera. Mira, poneros de pie y dejar las cositas ahí. Yo soy yo, mi nombre es Lónica Carrascoza, soy Don Tiñén, emprendí en 2009-2010, ¿vale? Cuando por fin hice y arranqué el proyecto en vistas a mejorar la satisfacción y el rendimiento de las personas, que es lo que es mi objetivo, ¿vale? Y a través de metodologías y herramientas. Y la pregunta yo la paso a alguien, ¿vale? Entonces, eres la mejor tiradora de vasitas de colores, pero que se presenta a las mundiales en la semana que viene. Porque ya pasó las autonómicas, las nacionales, las europeas. No tenemos toda la mañana. Prepárate, yo hablo con ellas. ¿Qué tengo que hacer? Una pequeña demostración. Decir a brazos de... Una, para acá, entre allá, la otra, para allá. Y vamos a dar... Que no va a valer decir sí o decir no. ¿Se entiende, no? Ahí lo dejo. Luego, por otro lado, le estáis diciendo ¿Crees que puedes ir un poquito a la derecha? Que eso quiere... Lo que le estáis diciendo es ¡Vete a la derecha! ¿Las cortiladoras de vasitos de colores? Escucho las voces y me quedó en la cabeza cómo estaban ubicadas y por lo que me acuerdo... ¿Toma el impedimento entonces? Estaba yo... ¿Qué te impide tirar los vasos? Y me dijo, ¿qué dijo? Que como llevo esto... Que tenía antes en la cabeza... Creo que los mayores detalles... Es que no. Porque la señora que tiene la voz gruesa estaba cerca de mí y luego estaba la señora que lo hace. Si le da hora para hablar, para pensar... ¿Estamos bien? No creo que lo puedes traer. ¿Qué puedes hacer para eliminar el impedimento de visión? ¿Una es quitarme la venda? ¿Una es quitarme la venda? Si tiene dudas, vuelvo a la segunda. ¿Qué te impide quitarte la venda? Nada. ¿Qué puedes hacer entonces? ¿O quitarme? ¿O quitarme? ¿Es la quitarme? ¿Qué te impide quitarte la venda? ¿Y todos tuyos? ¿Qué, luego? Claro. le he dicho aquí tienes tus herramientas lo que te suelen dar es competición y me preguntaba, pero que hago ya sabes, si te has presentado 20.000 competiciones ya, eres campeona de Europa ¿no? ¿y ella que hizo con estos elementos? me lo puse se puso esto sin necesitarlo un niño de 3 años a lo mejor habría hecho otra cosa tipo tirachinas o tipo pirata tipo parche de pirata ¿y ella que hizo? ponérselo el primer obstáculo, el primer saboteador cuando nos planteamos objetivos ¿quién es? nosotros mismos somos especialistas en autosabotaje es que no estoy preparada es que fíjate si hiciera este curso para emprendedores mucho mejor, es que de finanzas no sé es que nadie me va a financiar yo es que no soy buena para la tarea comercial ¿no? nos decimos muchas cosas ¿o no? sí o sea que el primer obstáculo realmente nos lo ponemos nosotras luego que ocurre la sociedad que hace con la mejor intención posible nos aconseja nos lanza cosas que debemos de hacer según ellas pero ojo que nos ha puesto mi piel que no saben de dónde vengo que vengo de Córdoba a la Argentina en este caso no sé ni de dónde vengo ni quién soy ni qué habilidades tengo no ponen el foco en mi potencia mis capacidades sino que ellas son las que tienen la solución y me dicen lo que tengo que hacer ¿vale? entonces la gente tenemos que saber que va a hablar va a opinar aunque no les pidamos esa opinión pero con la mejor intención y ánimo de ayudarnos ¿sí? bien más cosas fijaros que el tiempo que tardamos en conseguir reaccionar para conseguir el objetivo podríamos haber pagado 10 minutos más ¿verdad? ¿cómo lo agilizamos? haciendo preguntas abiertas con esa metodología lo que buscamos es bueno tú eres la mejor tiradora de vasitos de colores voy a ver de sacar ese potencial que hay en ti y ver qué obstáculos te están impidiendo conseguir el objetivo una vez que identifico los obstáculos bueno busca soluciones entonces y que pase a la acción ¿se ve? vale pues lo que vamos a hacer ahora va a consistir en eso los talleres que vamos a hacer prácticamente en esas tres preguntas a la hora de saber ¿dónde estás? ¿dónde quieres ir? ahora iremos al cuaderno no nos preocupéis ¿dónde estás? ¿dónde quieres ir? así que si queréis tomar anotaciones al final del todo tenéis notas también ¿dónde estás? ¿dónde quieres ir? ¿y cuáles son esos obstáculos? ¿esos impedimentos? ¿esos lastres? ¿esas dificultades que tienes para conseguirlo? vamos a hacer una primera foto inicial vamos a ver dónde estamos de las primeras hojas ¿veis que tenéis una rueda en el cuaderno? eso es en esta rueda de aquí bueno, es lo que vamos a hacer una foto de cómo siento en estos momentos estoy en mi día a día y para eso tenemos distintas áreas tenemos el área de salud desarrollo que quiere decir cuánto te conoces a ti misma porque mirad una cosa ¿sabes?